Hola, buenos días. Pues aquí estamos ya desde Tijuana, son las ocho y media, nueve de la mañana. Estamos prácticamente anunciándoles a todos ustedes que ya tenemos oficina aquí en Tijuana. Estamos en zona Río, en lo que es la plaza financiera. Muchos de ustedes la identifican. La plaza financiera aquí prácticamente en el corazón de Tijuana. Estamos seguida del edificio HCBC y Santander. Aquí está Fernando Esparza, el gerente de Fianza de SECAM. Está colaborando con todos nosotros para darles el mejor servicio. A Ricardo Salmonte, nuestro representante como socio apoderado de Corporativos Green Plan. Entonces vamos a estar aquí trabajando. Aquellos constructores, aquellos amigos de nosotros que traen obras aquí en Tijuana. Ya los vamos a poder atender aquí en Tijuana. Entonces vénganse con nosotros. Estamos seguros que les vamos a abrir una línea de fianzamiento muy interesante. Para que ustedes tengan a la prontitud la fianza que requieren para esos contratos que tienen. Aquí les muestro un poquito lo que es la oficina. Y vamos a hacer la parte de adentro. Aquí está la puerta ya donde ya está Slim Can en oficina Tijuana. Entonces señores, estamos para servirles. Está el cubículo de Slim Can, el cubículo de Fianza de SECAM. Aquí está Mari. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás Mari? Aurelia, Aurelia, perdón. Hola, buenos días. Pues aquí estamos ya atendiendo para todos ustedes, aquellos que tienen obras aquí, que tienen algo que hacer aquí en Tijuana. Ya estamos aquí atendiéndolos a parte de Slim Plan, confianza de SECAM en Alianza. Vamos, vamos por más, vamos por más. Gracias a todos y aquí los esperamos.